cómo funciona marketplace marketplace se encuentra esta opción la tenemos todos en facebook se encuentra en la parte izquierda aquí para comprar me da la opción de buscar tengo la opción de elegir la categoría en la que yo quiero o simplemente pongo la palabra aquí por ejemplo si busco atún me da estas alternativas yo puedo ver el precio bueno la foto el precio el título y el lugar donde lo están vendiendo si yo quiero por ejemplo esta bueno aquí no hay más fotos pero sí aquí si tenemos más opciones podemos subir hasta 10 fotos de mi producto aquí yo veo la descripción por ejemplo del producto puedo ver la persona que lo subió y le puedo enviar un mensaje a messenger con esta pregunta está disponible también en la es que en la descripción se puede dejar el número de teléfono o de whatsapp de esta forma es como funciona yo puedo buscar aquí lo que yo necesite y ponerme en contacto con la persona también puedo subir mi producto para que otras personas lo vean cómo subo el producto aquí en vender algo aquí ponemos el título voy a hacer una prueba simplemente es una prueba que la antibacterial para manos el precio dos dólares en santo domingo puedo cambiar la ciudad categoría como es que esto es salud y belleza una descripción aquí yo puedo poner una descripción puedo para que sea vistoso puedo elegir un emoticón por ejemplo cuida tus manos puedes dejar el número de teléfono puedes dejar yo por estrategia le sugiero que siempre pongan beneficios ventajas del producto para que sea más llamativo una foto por ejemplo esto lo bajé de internet y eso es todo lo siguiente yo puedo publicar también que es para que salga en mi perfil o en todos los grupos que yo esté vinculado y ya tenemos listo el producto bien aquí está nuestro producto está el título está el precio la descripción como le dije para que sea más llamativo número de teléfono whatsapp el link no funciona realmente aquí hay que ponerlo en un link aparte pero con el número de teléfono sí y tenemos la foto podemos si tienes un solo producto puedes marcar que lo vendiste también se puede volver luego de publicar de estar publicado se puede volver a publicar en los grupos que tú pertenezcas por eso pertenecer a grupos es muy importante ya que te permite publicar las categorías también es muy importante que tú elijas la categoría que corresponde que pongas el precio real el título de esa forma va a ser llamativo y de esta forma es cómo funciona